ahí estamos aquí me encuentro con el hermanito guagabundio ay que pasó mi hermanito melo aquí nos encontramos con nuestro hermano ismael que nos vino a visitar desde río blanco porque allá la gente de sus ojos son bien blancos ay por eso mero pues y quiso el guajolote ay si lo comieron por los tamales de carne como gritaba mi hijo ahora nos encontramos en el estadio municipal de malacatán como está la emoción quique rodríguez la emoción está súper mega hiper emocionada esa gran afición porque estamos en esta máxima instalación deportiva del estadio municipal santa lucía de malacatán san marco donde los toros recibirán a los ruscos del deportivo municipal pero no sin antes van a jugar los verá con los chicarcas y también se encuentra el equipo verá con el equipo de los chicarcas en donde está la emoción en la narración de quique rodríguez quique gol pues aquí nos encontramos en la casa de luís verá aquí nos encontramos con el tío abuelito de luís verá y me encuentro yo aquí a pasándola bien aquí en este gran calorón está bonito aquí tío bueno yo le voy a decir tío porque no le voy a decir abuelito que es abuelito de luís verá aquí hay mucho calor usted nunca ha ido a tierra fría ha sentido el frío bueno pues allá donde vivo en la mañana cae un poquito de nieve y él lo le llamamos nosotros ajá y si se siente fuerte se siente fuerte había calor si a mediodía se siente calor pero aquí el calor es diferente como que es húmedo como que más pesado más pesado pero debajo de este aguacate que es esta planta mango no es mango aquí nos sentimos frescos es un almendro almendra para la sombra y hay cocos y que más allá ahí están los mangos pero ala qué bonito qué bonito se miraba bonito el mangal bueno esto ha sido por hoy hemos platicado con luís verá el mejor monarca de la narración nos dice vamos a ver